El presidente de la república encabezó este lunes el acto de reconocimiento que el senado otorgó a la doctora Milagros Ortiz Bosch por su extensa carrera en la administración pública. Yanilis Calcaño nos acompaña, está en directo con detalles. Adelante Yanilis. Muchísimas gracias, así es, el mandatario estuvo acompañado de la vicepresidenta Raquel Peña y en el acto estuvieron presentes además funcionarios de la primera línea del gobierno. Al motivar la entrega de este reconocimiento, el presidente del senado Eduardo Estrella aseguró que la doctora Milagros Ortiz Bosch es el más fiel ejemplo de que ser honesto sí es rentable y que ahora más que nunca la política necesita de personas íntegras. Durante su discurso, la actual directora de ética e integridad gubernamental dijo que aboga por un gran plan de desarrollo nacional para el país en el que todos los actores estén en la disposición de ponerse de acuerdo para lograr las cosas que necesita el país. Escuchemos las declaraciones a continuación. Con este reconocimiento a doña Milagros, se envía un mensaje muy importante a la juventud dominicana que hoy está bombardeada por hechos que fomentan los antivalores. Queremos que esa premiante, que le pongamos como referencia lo bueno, lo positivo, para que esta y las futuras generaciones estén convencidas de que ser honestos sí es rentable. Tengo la experiencia adquirida en todos estos muchísimos años de política que la clave del poder está en representar a los ciudadanos y a la sociedad, en lograr juntarlas, en lograr trabajar juntos en vista de conquistas de metas que están mucho más allá de lo que representamos como sectores o como grupos. Bueno, importante destacar que esta resolución que permitió el reconocimiento a la doctora Milagros Ortiz Bosch fue autoría del senador por María Trinidad Sánchez, Alexis Victoria Yepp. El evento se llevó a cabo en el Salón de la Asamblea Nacional. Esto da la información desde el Congreso. Así retorno contigo. Bien, muchísimas gracias, Yarilis. Feliz resto de la tarde.